Bugakov Sibit y Fahriye Evcen, las estrellas de Kurulus Osman, se conocieron en la serie de televisión Salcuso en 2013, y su amistad se convirtió en amor con el tiempo. La pareja, que llevó su unión a la mesa de bodas en 2017, abrazó a su hijo Karan en 2019. Volviendo a las pantallas después de un largo descanso, Fahriye Evcen logró llamar la atención con sus comerciales. Fahriye Evcen ha pasado a primer plano recientemente con sus publicaciones de cumpleaños. Fahriye Evcen, quien cumplió 35 años, compartió las celebraciones de su cumpleaños en su cuenta de redes sociales. Especialmente los momentos de soplado de pasteles que compartió con su hijo Karan calentaron los corazones. Bugakov Sibit, la estrella de Kurulus Osman, compartió una publicación significativa sobre el momento en que su hijo Karan miró el pastel. Los momentos de soplado de pasteles compartidos por la famosa actriz Fahriye Evcen, especialmente con su hijo Karan, conmovieron los corazones. Justo en esos momentos, se reflejó en las cámaras que Karan, los hijos de Evcen Ozzivit, se llevó la mano a la boca. La famosa actriz Ozzivit compartió esta foto hoy. Si bien este compartir del famoso actor volvió a calentar los corazones, algunos seguidores comentaron que se parece a su padre. La pareja, que llevó su unión a la mesa de bodas en 2017, abrazó a su hijo Karan en 2019. Volviendo a las pantallas después de un largo descanso, Fahriye Evcen logró llamar la atención con sus comerciales. Fahriye Evcen ha pasado a primer plano recientemente con sus publicaciones de cumpleaños. Fahriye Evcen, quien cumplió 35 años, compartió las celebraciones de su cumpleaños en su cuenta de redes sociales. Especialmente los momentos de soplado de pasteles que compartió con su hijo Karan atrajeron gran atención. Fahriye Evcen, con su hijo Karan, dejó caer la nota Todos mis pasteles son tuyos en las poses de cumpleaños. Burak Ozzivit, como él mismo, celebró la nueva era de su esposa, Fahriye Evcen, con su cuenta de redes sociales. Burak Ozzivit, quien compartió la pose de familia feliz que tomaron en el jardín de su casa en su cuenta de redes sociales, celebró el cumpleaños de Fahriye Evcen, quien cumplió 35 años, con las palabras muchos años felices y saludables, mi hermosa esposa. Feliz cumpleaños, mientras que Fahriye Evcen le dijo a su esposo Burak Ozzivit tu eres mi todo respondió con un comentario.